Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero todo vaya bien. Bien, hoy es día 11 de noviembre del año 2017, son las 11.38 de la mañana, como estáis viendo en el reloj. Soy YoYoFernández, YoYo308 en Twitter. Estoy en Debian Testing con Cinnamon y vengo con otro tutorial sencillito. Veí un tutorial que me han pedido alguna gente y que me ha preguntado estos días mucha gente cómo agregar los tags, las etiquetas o metadatos a un archivo de audio. Por si vas a colgarlo en Telegram, por ejemplo, que se vean todas esas etiquetas, toda esa información que hay dentro del archivo de audio. O si vas a abrirlo con algún reproductor de audio, pues que se vea esa información y no salga desconocido, etc. Entonces vamos a ver cómo hacerlo de tres maneras distintas. Estoy en Linux, así que es para Linux, pero en Windows se puede hacer y en MacOS con otras herramientas. Yo uso estas tres, pero cada cual puede usar las suyas. Vamos a minimizar y bueno, vamos a parar un poquito el reproductor de música. Y lo primero, vamos a tener un audio de muestra que no tengo ninguno. Bueno, abrimos a Audacity, por aquí, por aquí, por ejemplo. Vamos a ver, esto voy a grabar en mono y voy a grabar en unos pequeños segundos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jojo Fernández y esto es una grabación de prueba para luego meter los archivos, la información, los metadatos, en un archivo de audio. No hace falta grabar nada más porque simplemente se trata de eso, no de ver sonidos. Paro ya. Aquí ya he parado. Esta, ¿cómo se llame? Vamos a ver si se escucha. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Se escucha ahí por los auriculares. Seguramente la grabación no porque no tengo configurado el Audacity para que me saque el sonido. Pero bueno, ese no es el caso. Ahora, vamos a exportar este audio. Primero, desde el Audacity podemos introducir metadatos, pero no imagen de portada o carátula. Es la pega que lo veo yo hacerlo desde Audacity, pero se puede hacer perfectamente. Por ejemplo, le damos a exportar audio. Voy a guardar uno en WAV para luego enseñaros otra cosa. Y, por ejemplo, vamos a ponerle, vamos a ponerle, ¿qué le pongo? Metadatos, ¿no? Metadatos.wav Ahora lo elijo, por ejemplo, aquí en 32b flotante. Y le doy a guardar en mi directorio personal, Yoyo. Guardamos. Y aquí, ahí está. Artista, por ejemplo. Vamos a ponerle, Yoyo, nombre de la pista, metadatos. Esto ya serían la propia información, los propios tags. Título del álbum, Salmorejo, por ejemplo. No vamos a complicarnos. Número de pista, 1 o 0, 1. Año, 2017. Y género, género Linux. Comentarios, test, de prueba. Ya está. Y aquí iría. Ahora, aquí es lo que os decía. No veo para meter una imagen de portada, una carátula que contenga el archivo de audio para que no salga en los reproductores que leen las carátulas de ese archivo de audio, ¿no? El propio Telegram. Si te va a estar así, pues así puede valer con Adacity. Entonces, pues ya creo que simplemente habría que darle aquí a añadir, ¿no? ¿Se añade? Me parece que sí. Vamos a darle a ver qué pasa. Ok. Y ahora le vamos a dar a Aceptar. Y ya nos lo va a guardar en nuestra Home, donde está aquí, metadatos.wav. Si ahora abrimos una terminal, o abrimos un VLC, no sé, vamos a darle, a ver si tengo MediaInfo instalado. MediaInfo. Y ahora vamos a arrastrar aquí a la terminal. Le doy aquí en Intro. No lo tengo instalado, madre mía. Bueno, lo vamos a instalar en un Santiamen y ya está. Es que esta Debian Testing es nueva, nuevita. Y no le tengo mucho todavía instalado. Pero qué poca cosa es hacerlo desde la terminal, ¿verdad? Esto es lindo, señores. Bueno, ahora sí. Vamos a darle para arriba para que reconozca. Ahí está, MediaInfo. Guau. Aquí tenéis los director YoYo, el número del track metadatos, año 2017, salmorejo y test de prueba. Y pista 1. Bueno, si tuviera carátula, saldría también aquí imagen o no sé qué, algo parecido. Esto ya es información más técnica, ¿no? A los V-Ray, etcétera. Cerramos. Y bueno, ahora vamos a guardarlo también en MP3. ¿Por qué? También lo explicaré a continuación. Archivo. Este, recordad que el archivo de Audacity es virgen. No tiene todavía metadatos. Archivo. ¿Dónde está exportar audio? Todavía estoy en Audacity 2.1.3. Y aquí le pongo metadatos. Metadatos. Por ejemplo, para diferenciar le pongo MP3. Y luego le dejo aquí la extensión MP3. ¿Y dónde está aquí MP3? Exactamente. Voy a ponerle un valor constante de... No, tampoco para ver 80. Este aéreo unido ya puede forzar es a mono. Porque habíamos grabado en mono. Si es un atras de música, pues sí podéis ponerlo. ¿Estás seguro que sea exportar? Sí. Y veis, ya me conserva... Me conserva los metadatos de cuando lo hice en .wav. Vamos a limpiarlos para que no tenga ninguno. Aquí el motor limpiar. Y vamos a guardarlo limpio. Porque para las otras dos cosas que voy a enseñar, pues hay que tenerlo limpio. Así que, bueno, le damos a aceptar. Aquí está. Aceptamos. Y nos lo tiene que haber guardado aquí perfectamente. Metadatos.mp3. Ay, que lo he guardado en .wav. No puede ser. Eso no puede ser. Madre mía. A ver si me he equivocado yo aquí. Repetimos. Exportar audio. MP3. A ver. Metadatos.wav. Y metadatos.mp3.wav. No puede ser. Puse mp3. Vamos a repetir. Metadatos. MP3 de nombre. Bueno, madre mía. Estamos hoy un poco torpe, ¿eh? Estamos. Metadatos. MP3. Y aquí yo he seleccionado mp3 porque no me escoge mp3. Eso es lo que digo yo. Vamos, no. No está limpia. El campo de metadatos. Aceptamos. Y aquí sí está en mp3. Aquí está en .wav. Esto lo eliminamos. Tenemos el archivo mp3 limpio, sin ninguna información. Y el archivo wav. Y así que, bueno. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Esto ya lo podemos cerrar a Audacity porque tenemos los dos archivos de audio. Y ahora, ¿cómo le insertamos? ¿Cómo le insertamos? Aquí ya podemos poner musiquita. Así de fondo porque ya pegan un poquito de musiquita de fondo. ¿Para qué vamos a hacer? Ya no necesitamos el audio exclusivo. Bueno, decía, ¿cómo le informamos? ¿Cómo le informamos? No, ¿cómo le insertamos la información a estos archivos de audio que estaban limpios? Bueno. Primera opción. Yo hago muchas veces por comodidad. Primera opción. Tenemos nuestra operación que hemos hecho en Audacity. La guardamos en .wav, en crudo, en audio. En audio en crudo con toda la calidad. Sin que ya esté exportada a un formato ya comprimido como el sr.mp3. Podemos hacerlo con esto, ¿cómo se llame? Bueno, antes de nada vamos a tomar algún archivo de audio para la carátula que no tengo ninguno. Madre mía, qué vergüenza. Ahora, podemos ponerle este archivo de audio, este de Kilar Radio, esta imagen, guardar imagen como Kilar Radio en Yoyo. Muy bien. Así que vamos a usar esta imagen, aquí está, de Kilar Radio como portada, ¿no? Para el archivo. Primera opción. Vamos a hacerlo partiendo de que tenemos que exportar el archivo crudo .wav a un archivo comprimido, como el mp3, o gg, cualquier otro que uséis. Pues simplemente vamos a hacerlo con Ocen Audio, que sí permite, al contrario que Ocen Audio, sí permite insertar carátula, ¿no? Insertar imagen. Abrimos Ocen Audio, está en su página web o en repositorios de algunos distros, está disponible. Y, bueno, arrastramos el archivo que queramos dentro. Aquí. Metadatos.wav, ¿no? Bueno, esta primera opción, repito, es para cuando tengas que exportar a otro formato, partiendo de, por ejemplo, también puedes meter un mp3, le metes los metadatos, y luego tendrías que volver a exportar ese archivo comprimido, exportarlo nuevamente. Pero, bueno, si quieres hacerlo así también vale, pero mejor un archivo crudo y luego, si quieres insertar los metadatos en un mp3 sin tener que volver a exportar, hay otros archivos que lo hacen. Otros programas, perdón. Tenemos el WAF original, limpio, sin metadatos, en Ocen Audio, Editar, Metadatos, y aquí ya nos sale esta ventanita. Sale un poquito así porque es un programa Qt5 y estoy en Cinema GTK, pero bueno. Aquí veis, nombre a canción, metadatos, si no está puesta, se la volvemos a poner, porque como ya lo tenía de Audacity, metadatos. Aquí vamos para atrás, Almorejo también, Artista del Álbum, vamos a ponerle arroba yoyo308. Compositor, bueno, yoyo, todo esto no tenéis que rellenarlo, solamente hay los campos que creáis que deberíais rellenar. Agrupación, agrupación Linux, por ejemplo, género electrónico, vamos a ponerle electrónico, año 2017, número del disco 1 de 1, pista 1 de 1, BPM, bueno, no lo sé, lo dejamos, bit por minuto, nada. Palabras clave, nada, y comentario, 3D prueba, ole, por poner un ejemplo. También lo mismo, si tenemos un archivo ya con metadatos, como era este, y lo queremos cambiar, borramos los antiguos y ponemos los nuevos. Y aquí llega el momento de meter la portada, la cubierta, pues simplemente nos vamos donde tengamos nuestra imagen y la arrastramos así de sencillo y de fácil. Tenemos cubierta y los detalles, los metadatos, esto ya no hay que tocar, esto son otras cosas, cubierta y detalles. Aquí vemos información general por propia técnica, ¿no? Lo tenemos ahora en archivo WAV, ¿no? Le damos a cerrar una vez que tenemos todo completo y archivo, exportar, ¿dónde estás que no te veo? Exportar. Aquí podemos elegir puro, WAV, CAF, MP3, MP4, OGG, otros, etc. En mi caso voy a dejarlo en MP3, no marco variables para que sea fijo, 128, vamos a ponerlo a 80, que es para la prueba. Y aquí le podemos poner un nombre, metadatos, guión bajo, ozen, a, u, dio, el archivo final. Eco el nombre, ¿no? El archivo interno de los metadatos. Para distinguirlo voy a ponerle ozenaudio. Le damos a aceptar y ya nos los ha, ha sido muy rápido, ¿no? La línea de progreso porque era un archivo bastante cortito. Y tenemos, ¿dónde está por aquí? No te veo. Aquí está. Lo veis como tiene ahora, lo veis como tiene ahora una figurita de Killal Radio. La imagen sería esta, .png, y el archivo de audio, .mpt3, con la, con la imagen de Killal Radio. Si la abrimos, no sé, con, por ejemplo, VLC, ¿veis? Perfectamente aquí la imagen, el yo-yo, metadatos, reproductor, etcétera, etcétera, etcétera. Y con toda la información. Vamos a hacer lo que hicimos antes en la terminal también para que quede chulo, ¿sí? Bueno, vamos a poner media info, media info. Y ahora arrastramos el .mpt3 que hemos completado con los metadatos. Le damos a intro y ya veis perfectamente toda la información. Salmarejo, yo-yo-308, metadatos, linux, electroni, tal y cual. Cover type, cover front, ¿veis? Ya que la imagen, imagen png, ¿veis? Como ya reconoce la imagen también. Esto cuando lo metáis en el archivo de audio, en un reproductor de música, en el móvil, en el PC, en tele, etcétera, os saldrá toda la información que hemos metido, más la carátula. Y así tenéis algo bonito. Bueno, dos opciones siguientes. Partiendo desde un archivo mp3, que sería este, metadatos mp3, que lo dejamos en blanco en Audacity. Cómo insertar los metadatos y la carátula, pero sin tener que modificar el mp3, es decir, sin tener que volver a exportarlo, a reconvertirlo. Pues podemos usar dos aplicaciones que se llaman EAC-Tag y Picard, Musimbrain. Picard están en repositorios como EAC-Tag y la otra como Picard. La podéis encontrar por esos nombres. Bueno, vamos a seleccionar, vamos a seleccionar, ¿dónde estás por aquí que no te veo? Vamos a seleccionar el archivo metadatos mp3, mp3 que estaba en blanco. ¿Veis aquí a la derecha? Lo tenemos marcado aquí dentro del cuerpo este donde pone nombre del archivo, donde se selecciona el archivo. Y aquí a la derecha tenemos etiqueta ID3. Tenemos dos pestañas, general, imágenes, general, imágenes. Pues ahora vamos a incrustarlo desde aquí. ¿Veis que está en blanco? Porque el archivo mp3 está en blanco en cuanto a información. ¿Título? Ya no me acuerdo lo que le puse al otro. Bueno, título no recuerdo. Así cambiamos. Artista, yo qué sé, arroba yo308, que es mi Twitter y mi Telegram. Artista del álbum YoYo. Álbum Salmorejo. Año 2017. Pista 1. ¿Aquí qué va? No lo sé. 1 también, ¿no? CD 3. Bueno, 5. Todo esto es secundario, ¿no? La pista, FB, eso ya. Cada uno a su gusto. Género. Aquí vamos a ponerle podcast. Género podcast. Comentario. Ole. Ole ahí. Compositor, artista original, copyright, URL, codificado por, etc. Si tenéis vuestro blog, podéis dejarle URL, es decir, a vuestro blog. A el copyright, si queréis poner a copyright vuestro artista original y el compositor. Esto ya al gusto. Ya tenemos agregados los metadatos principales y ahora imagen. Aquí no sé si puede arrastrar, así que vamos a darle al botoncito añadir imágenes y buscamos el PNG de aquí lado de radio. Y aquí está, perfectamente. Como veis, imágenes y general. Ahora, antes de decirle, vamos a hacer la comprobación. Metadatos M4 3, que estaba en blanco. Abrimos la terminada. ¿Dónde está? Que no te veo. Media info. Se puede comprobar con otros programas, ¿no? La información, pero yo la voy a terminar por rapidez. Vamos a intro. Y como veis, no tiene, no tiene información. Es decir, está en blanco. De artista, de todo eso. Veis, solamente tiene la información técnica, la virail, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer ya es, lo trabajamos en EASYTAC. Y solamente hay que aceptar. Si yo sé dónde se acepta, porque no he hecho ninguna prueba. Aquí hay un botón que dice guardar cambios. Exactamente. Guardamos cambios. Ya está. Ahora, no hay que reconvertir el archivo. No hay que volverlo a, ¿cómo se llama? A exportar en MP3 ese proceso para que pierda un poquito, un poquito, un poquito. Simplemente, este programa lo que hace es insertar dentro del archivo MP3 los metadatos sin tener que volver a reconvertir. Yo creo que ya está. Ya os digo que no he hecho la prueba anteriormente, porque normalmente suele usar, usar, perdón, o sea, en audio, porque grabo en WAV y luego exporto. Bueno, este era el archivo. A ver si efectivamente se han metido. Nuevamente tenemos con YoYo Metadatos MP3. Le damos un plafito para arriba para que no repita. Y aquí está perfectamente. ¿Lo veis? Nuevamente, ¿no? ¿Veis? Ahora sí. Salmorejo YoYo, no recuerdo. 1.1 YoYo POSCA 2017. Coverfront, imagen PNG. Tenemos toda la información que antes no había, pues toda la información. Y habéis visto como con EAS y TAC se meten esta información dentro de la MP3 sin necesidad de volver a exportar el archivo de audio MP3. Tercera opción. Cerramos EAS y TAC. Descarzamos. Tercera opción. Sería tercera opción. Tengo tantas cosas ya abiertas. Vamos a cerrar Ocean Audio. No guardar. Y vamos a cerrar la terminal. Tercera opción sería sonido y vídeo. Picar. Music Brain Picar. Aquí está. Están los repositores como simplemente picar. Bueno, tenemos este programita. El otro país, el EAS y TAC, parece muy bonito, ¿verdad? Le da un aire más moderno. Añadimos un archivo. En este caso, metadatos MP3, MP3, que ya le hemos metido con EAS y TAC los metadatos. Entonces, ya veis por aquí que si lo marco, veis perfectamente que me salen los metadatos. Entonces, supongamos que estaba en blanco. Simplemente tendríamos que ir cambiando. Vamos a tirar un poquito para arriba. Simplemente tendríamos que ir cambiando el de este, ¿cómo se llaman? Los metadatos, ¿no? Valor original y nuevo valor. Valor original sería los metadatos que le he metido antes con EAS y TAC. Y nuevo valor. Vamos a cambiarlo aquí. Sí, yo sé cómo se cambia. Exactamente. Arroba. Por ejemplo, aquí en artista vamos a ponerle otro para que luego veáis los cambios. Artista. Paco. Paco. Aquí hay que darle doble clic en el campo. Álbum. Hick. Antes tienes al marejo aquí para cambiar de los datos, ¿no? Pista. Vamos a ponerle dos. Esto ya os digo que se supone duración, no. La duración, la duración, los segundos. La fecha, 2016, por ejemplo. Si metéis un archivo en blanco, saldrá en blanco para rellenar, ¿no? Y aquí tendría que ser en valor original. Comentario. Osu y yo. ¿Qué pasa? Pocas. No, vamos a ponerle doble clic. Vamos a cambiarle. El género. Flamenco. Flamenco. Intérprete del álbum. Paco. Paco. Vamos a ponerle Paco la primera con mayúscula. Número de disco, 7. Y total de pistas, total de pistas, 8. Y ahora aquí, donde era, no recuerdo qué era el título. Vamos a ponerle recordé. Recordé. Ya, como veis, el original, a la izquierda, lo que tenía antes y el nuevo valor, las nuevas etiquetas que le vamos a dar al archivo de audio. Ahora, carátula. ¿Cómo se cambia la carátula? Hay que picar aquí, ok. Mostrar más detalles. Información. Bueno, entonces, aquí supongo yo que se meterá. ¿Cómo se cambia la de esta? ¿Cómo se llame? ¿Cómo se cambia? ¿Arrastrando será? No tengo ni idea. Vamos a probar a arrastrar. Es que esta es muy grande. Esta pieza mucho. Vamos a elegir otra carátula. Estas cosas las tenía que tener preparadas. Pero como yo soy de sin. Esta es de pi mismo. Ya está. Nos vamos a complicar. Guardar imagen. ¿Cómo? En yo-yo. Ok. Deppin logo. Ahora, ¿cómo se insertan aquí? ¿Dónde está la de Deppin? Arrastrando simplemente. Uy, aquí se ha quedado encima de la otra, ¿no? Madre mía. Que no tengo que no. Entonces, ¿esta cómo la quito? ¿Puedo quitar esta o no puedo quitar esta? Frontal. Frontal. Y frontal. ¿Cómo se quita esta? Le hago doble clic aquí. ¿O simplemente no? ¿Qué queréis que os diga, eh? Que no tengo ni... Ahora tienes dos carátulas. Madre mía. Tienes dos carátulas. Supongo yo que se habrá quedado la segunda, ¿no? Supongo. Supongo. Porque no sé cómo se... No sé cómo. Hay alguna opción aquí. Imágenes nuevas. Imágenes originales. ¡Ah! Ajá. Imágenes nuevas. Y aquí pone imágenes originales. Y yo he arrastrado la imagen nueva arriba. ¿Voy a arrastrarla otra vez, por si acaso? Bueno, se ha puesto triplicado ya. Bueno, yo creo que es así, ¿eh? Creo que es así. Yo os digo que estoy probando este programa al mismo tiempo que estoy haciendo el vídeo. Porque soy vivo al límite y no he practicado antes. Pero es muy fácil. Si tenéis el MP3 en blanco, se rellenan aquí. Si lo tenéis ya con unos metadatos, pues aquí está la valor de originales. Y aquí está el nuevo valor que queráis. Y ahora, simplemente creo yo que habrá que darle en guardar. ¿Guardamos? Ok. Efectivamente, veis cómo donde pone valor original se ha cambiado. Se ha cambiado a lo de nuevo valor. Perfectamente lo estáis viendo aquí. Y entonces, pues ya con la carátula, ya no sé yo lo que habrá pasado. Vamos a ver. Abrimos. No veo ninguno. No veo ninguno con la carátula de Depping, ¿eh? Estoy quedando muy malamente. Estoy quedando muy malamente con este... Con esto porque no sé cómo... Ah... Reemplance. Aquí está. Mira, fijaros, ¿eh? Lo acabo de ver, clic derecho, sobre la imagen. Es que ya os digo que no he practicado. Replace from cover ar on drop. Es decir, que hay que marcarlo donde dice reemplazar la cover con arrastrar, ¿no? Reemplazar la imagen. Entonces vamos a arrastrar nuevamente. Ahí está. Ahora sí se ha puesto arriba. Ok, ¿eh? Recordar. Clic derecho y tener marcado reemplazar la cover al arrastrar. Y ahora ya supongo yo que sería en guardar nuevamente, ¿no? Ok. En guardar y ya se ha quedado solamente la de Depping. Vamos aquí y tendríamos que... ¿Por qué no sale la de Depping? Pero bueno, vamos a reproducir con VLC. Un momentito. ¿Sale la radio? ¿Sale de aquí la radio? Metadatos, opción, odio. Ah, es que esto no es. Es esto. Leñes. Vamos a ver aquí. Reemplazar. Ahora, ¿por qué no me sale aquí el reportador VLC que me ha petado? ¿O qué ha pasado aquí? Abrir con VLC. Ahí está. ¿Veis la de Depping? Que nos sale de aquí la radio. efectivamente, lo hemos conseguido. Y bueno, pues nada más. Simplemente ya sabéis cómo se hace. En todo caso, parece que el EASYTAC es más fácil, ¿no? Simplemente tenemos ya el PICAR, el EASYTAC donde estás por la E, aquí está el EASYTAC. Parece más moderno inclusive. Y si vais a convertir desde un audio crudo y queréis exportar, pues con OZEN Audio. Aquí está el tercero. Dos, este programa necesariamente, OZEN Audio, hay que exportar. No incrusta los metadatos sin, como el otro dos, sin tener que exportar. Que exportar, yo lo que hago, grabo en WAV, meto aquí y luego incrusto metadatos y luego exporto. Y estos dos, el EASYTAC y el MUSE IN BRIGHT PICAR, pues incrustan la información, los metadatos a un archivo de audio sin necesidad de reformatear el archivo o exportar el archivo. Aconsejable. También, estos dos, ¿no? Ok. Pues nada más. Eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, SalmorejoGeek.com. Mis canales en Telegram, Salmorejo Geek, Salmorejo Geek Audios, Audio Momentos, aquí la Radio Podcast. ¿Qué más? ¿Qué más? Salmorejo Geek Podcast en iTunes, Spreaker, Evox, Un Día Cualquiera también en iTunes, Spreaker, Evox. Mi canal en YouTube, Yoyo Fernández, en Google Plus, como yo soy Fernández, Salmorejo Geek, Facebook.com, perdón, Facebook.com barra Salmorejo Geek en Facebook. Y nada más. A ver si encuentro el grabador de escritorio. Estaba por aquí. Aquí está. Simple que me recordé. Y nada más. Un saludo. Un placer. Ya habéis visto. He hecho el audio al mismo tiempo que estoy grabando. No lo había probado. No suelo hacer pruebas. Es muy raro porque me gusta este tonillo de encontrar las cosas por primera vez y se las va a estar transmitiendo al espectador, ¿no? Decir, leñe, pues este tío o no sabe nada, es un torpe, o está haciendo esto a propósito para que el vídeo quede original. Que en mi caso son las dos cosas, ¿no? Soy un torpe. Soy un torpe. Soy muy malo preparando. Y además hago el vídeo sí ya también a propósito para darle ese tonillo de desenfado, ¿no? Nada más, chicos y chicas. Nos vemos. Sería... Hasta otra. Chao.